¡Salta con los espacios! ¡Vale! ¡Todo va! ¡Estamos grabando! Espera, ¿no? Ahora estamos en el aire. ¿Cómo lo ves? ¿Vicente? No lo sé. Ahora no lo veo. Todo está ok. Con confianza. Saltito para atrás cuando grite tu nombre. Completamente de pie. Un metro. ¿Vale? Vamos allá. ¡Tres, dos, uno, Vicente! ¡Vamos allá! ¡Tres, dos, uno, Vicente! ¡Vamos allá! ¡Tres, dos, uno, Vicente! Hostia, qué cara ha puesto. Estaba apurado, ¿eh? ¡Vicente, saludad! ¡Ale, Eti! Ahora... eso es otra, Eti, ¿no? ¡Ale, Eti! Ahora... eso es otra, Eti, ¿no? ¡Ale, Eti! ¡Ale, Eti! ¡Ale, Eti! ¡Ale, Eti! ¡Ale, Eti! ¡Ale, Eti! ¡Ale, Eti!